De tu amor no me olvidaré Ahora seré De tu amor no me olvidaré Y la buena suavidad Y la buena suavidad Y la buena suavidad Y la buena suavidad ¡Eso! 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 No supiste a mi comprender Y a mi cariño y a otros naves del mar Sigo creer, solo en todos bailar Y como un tonico, mi amor, yo te diré Sigo creer, solo en tus palabras Y como un tonico, mi amor, yo te diré Hasta que un día te pueda ver Que me engañé más con otro amor En ese instante te tiene razón Juntame el dolor en mi corazón Quería gocer, quería abrazarte Quería morir junto a tu mujer Pensando que estaba una luz acercó Me dijo que te iba a dar Mira cuánta salida, cuánta salida ¡Eso! 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 Y otra vez ¡Los! 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 ¡ No supiste ni comprénderme Y a mi cariño te lo trataste mal Si no creía sobre tus palabras Y como un toco que por otro yo te diría Si no creía sobre tus palabras Y como un toco que por otro yo te diría Antes de que un día yo voy a ver Que me reuniabas con otro amor En ese instante te tienes razón Con tanto dolor en mi corazón Quería gozer, quería amasarte Quería morir con tu antiguo reto Pensaba que estaba una luz acercó Y me iba a olvidar la noche ¡En Argentina! ¡Brasil! ¡España! ¡Brasil! 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 ¡Bras Me acercó, me dijo, me ganaron. ¡Toma, toma! ¡Ceo, ceo! ¡Amarajos! ¡Eso, eso, eso! ¡Mandérico! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salud, salud! ¡Sin pepe! ¡Sin pepe! ¡Sin pepe! ¡Sin pepe lleno! ¡Sin pepe! ¡Sin pepe lleno! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Muévete, mueve! ¡Amarajos! ¡Para qué, qué, qué! ¡Para vos! ¡Eh! ¿Dónde están los solteros? ¡Dónde! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Los! Un saludo grande ¡Eh! Queremos hacer un saludo muy grande También especial Para los amigos de A Mil Visión A Mil Carcuentas Sonamos